El último informe del SEPOAN, que contiene los resultados provisionales de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2012, detalla que la comunidad acaparó en los cinco primeros meses del año un 10,8% de los proyectos licitados en el conjunto nacional cifrado en 3.744 millones de euros. De este modo, Andalucía fue la tercera comunidad autónoma por volumen de licitación, tras Galicia y País Vasco. La licitación en la Junta de Andalucía ascendió enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2012 a 137,4 millones de euros, lo que supone un descenso del 46,6% en relación con 2011. Y el Gobierno central aprobó proyectos por 122 millones, lo que supone un descenso del 43,6% en la licitación. Los datos reflejan que la obra civil acaparó en enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2012 la mayor parte de la obra pública licitada en la región, con 221,7 millones de euros, con un descenso del 58,2%, mientras que los otros 183 millones correspondieron a la obra de edificación, lo que supone un descenso del 50,4%. Por provincia, Málaga concretó la mayor parte del volumen licitado entre enero y mayo de 2012 en la comunidad autónoma, con un total de 84 millones de euros, seguida de Granada y Sevilla. Por detrás figuran Cádiz, Huelva, Jaén, Almería. Aquí solo se ha licitado 27,9 millones de euros y Córdoba.